Ayer estaba yo de mudanza y no sé, tío, qué te pasaba que en el móvil que no tenías cobertura. Te estuve llamando y no... Me falla la batería, se ve que se me está quedando viejo el móvil y al 38% se me apaga. Y estoy por la calle y me quedo sin batería. Pero para estar escribiendo tonterías en el Facebook sí tienes batería. ¿No sería problema de cobertura? ¿No es batería? No, no, es la batería, ¿eh? ¿Sí? Pero luego vuelves a encender el móvil y te queda batería. Cuando llego a mi casa lo pongo a cargar y ya sí tengo batería, claro. Pero a las 6 de la tarde no es toda la tarde. Y a las 6 de la tarde ya estabas poniendo tus cosas en Facebook. A mí me dio un poco de apuro tener que decirte por Facebook, oye, te estoy llamando para que me hagas echar un cable. Ah, pues es que creo que la batería a veces afecta a la cobertura o algo así, me dijo el tío de Movistar. No soy yo ingeniero, pero... Yo creo que sí. Sí, lo que tú creas tampoco es que sea... O sea, lo que tú crees no tiene por qué ser la verdad. Ya, no, eso es verdad, pero... Que me estuviste llamando, también es que no te hubiera podido atender, porque estuve toda la tarde de... Pero tú sabes que luego te llega el aviso, ¿no?, de llamada perdida. Sí, pero ya era tarde, ya... Ya eran las 6, claro. Tú sabes que yo a las 6 todavía estaba yo aquí en el trabajo, ¿sabes? Si yo te llamé a las 6 para ver si a las 8 podías. Sí, pero es que ayer estuve toda la tarde de gestiones, también te lo digo, ¿eh? No hubiera podido ayudarte. Madre mía, menuda tarde de gestiones hechas ayer. Pues, yo tarde de mudanza. Solo. Y tal. ¿Tú has hecho alguna mudanza alguna vez? La mudanza es algo que me pasa a mí, que... Noto que no sé ser un hombre en la vida. O sea, con el contexto social que hay ahora mismo, noto que la sociedad no me ofrece un relato de lo que significa ser un hombre, de lo que significa ser masculino. Entonces, a veces me veo forzado a hacer cosas que no me apetece hacer solo para que la sociedad vea que soy un hombre. Y que, aparte de tener un migote, pues... Tengo más cosas masculinas. Esto hace que, a veces, por ejemplo, me bañe en piscina a 10 grados bajo cero o algo así. Aunque esté a riesgo de morirme porque soy un hombre y tengo que hacer ese tipo de cosas. O que me haga la mudanza solo. O sea, he hecho en mi vida... Igual lo he hecho mudanza, ¿eh? Y la he hecho yo solo toda. Yo creo, tío, que confunde lo que es ser un hombre con ser vasco. A lo mejor. Igual estoy... En mi búsqueda de ser hombre, estoy yendo al grado máximo de ser hombre, ¿no? Bueno, la verdad es que... Es como cuando empiezas a hacer música... Los pocos amigos vascos que tengo, la verdad es que son más hombres que yo. Claro, cuando empiezas a hacer música y te pones a los ramones ahí de... Si voy a hacerlo, voy a hacerlo bien. Sí. Y nada, pues me he visto a mí mismo cruzándome ciudades muy varios pintas de la geografía española, yo solo cargado de maletas. ¿Tanto te cuesta pedir ayuda? Y con el corazón roto. ¿Tanto te cuesta pedir ayuda? ¿Te cuesta tanto como dar las gracias? No, pero porque yo no quiero molestar a la gente. Entonces, pues, me hago la mudanza yo solo. ¿Qué me cuesta? Yo me lo veo así. ¿Qué me cuesta? Ocho viajes. Estás admitiendo que yo, al llamarte ayer, te estaba molestando a lo mejor. No, no, en tu caso no. Tú a mí no me molestas, de hecho... No, no molestas. Si tienes el móvil apagado, ¿cómo te iba a molestar? No, pero... Si es que ayer tuve de gestión, ya te lo dije. Ya, es que... Pero es que tío tiene gestiones cuando te interesa a veces también. Tú sabes la vida que tengo yo y que estoy siempre para ti, pero... Pues me lo puede haber dicho con más antelación. Lo que no puede ser es que dos horas antes, sabiendo tú una vida que tengo, me digas que tienes que hacer la mudanza. Si precisamente te lo digo dos horas antes, porque esa es la vida que tienes. No, dímelo cuatro, mándame un email, dímelo a la cara, que trabajamos juntos. Dímelo a la cara. Toda la mañana aquí, juntos. Porque me surgió la mudanza de la noche a la mañana, que tampoco yo tenía... Bueno, pero... Lo tenía yo previsto. En fin, no quiero decir las gestiones que tuve que hacer, pero eran cosas que yo no podía mover. No te las voy a hacer porque no me gusta verte sudar y como tengas tú ahora que ponerte a inventarte las gestiones, pues te vas a poner a sudar. En fin, creo que te lo estás tomando como siempre haces a lo personal. ¿Sabes lo que me estoy tomando? Me estoy tomando esto igual que te estás tomando tú los peros míos. Los peros de cejín que traje. Seguro, te lo has comido ya todo, ¿no? Tío, vaya peros, macho. No me hables de los peros. De los peros de cejín que... Una bolsica... Me lo he comido a tragar a los perros. O sea, los que eran para una semana me lo he comido en dos días. Qué peros. Exquisito. Para eso sí pasaste por mi casa, ¿eh? He probado... Sí, sí, sí. De hecho, oye, no te quedarán pericos de esos. Más peros. Pues me pillaría los dedos si te digo que me quedan. Tendrías que pasarte esta tarde por mi casa que todavía no termino la mudanza y entonces ya vemos si me quedan. Esta tarde. Esta tarde tengo ya una tarde buena de gestiones también, ¿sabes? Sí. Vamos a ver si puedo... ¿A qué hora? A la que tú puedas. Es que seguramente no pueda. Seguramente termine las gestiones para pasarme por tu casa. Vamos a hacer una cosa. Cuando llegue a tu casa me llama y me dice si te quedan peros. Y me paso... Es que a lo mejor no me quedan. ¿Sabes lo que te digo? Pásate tú esta tarde a ayudarme con la mudanza y entonces vemos si me quedan. Sí, es que con las gestiones y tal... Me va a dar... No me va... Me va a dar el tiempo justo para terminar las gestiones y pasarme por tu casa por los peros. ¿Te parece? Me parece a mí que no me van a quedar peros. A todo esto... Me he cortado el pelo, tío. No me has dicho nada. Ya. Nunca hablamos de eso porque... Nunca hablamos de las cosas que no quieres hablar tú. En realidad es que eres guapo, ¿eh? Tampoco... Tampoco me tengo yo muy en alta estima, pero... Sí, eres guapo. Lo que pasa es que te gusta esconderte y... Precisamente me he cortado el pelo para no esconderme porque mi abuela me dice que con la cara bonica que tengo yo que por qué me la tapo. El otro día mi madre me vio... Porque ya sabes que me corté el pelo también hace poco. Y me dijo que se me vean los ojos más grandes. Tú es que tienes ojos grandes, ¿eh? Pero más tirando grandes no como Marisol que era una mujeraza con ojos grandes. Sí. Más de ojos de besugo. De besugo... Sí, ¿te acuerdas de Mesut Ozil? Sí, un poco. El de Real Madrid pues me lo decían. Y yo le decía a esa gente pues vamos a jugar fútbol y te demuestro yo que me parezco a Mesut Ozil. Había un grafitero que decía... Que yo le decía en plan bien en plan que soy muy bueno y la gente me decía ya ves seguro que eres malísimo. Y... Bueno... Nunca... Nunca... Nunca pude demostrarlo. Y sí, son los ojos que me ha tocado tener en esta vida pero... O sea, lo que te digo que no me los voy a sacar con un cuchillo. Sí, te dan personalidad. En esta vida lo de ser guapo tampoco está... En esta vida tienes que intentar hacerlo mejor con las calzas que te ha tocado. Sí. En esta vida lo único que necesitas es tener a alguien ahí que te pueda echar un cable por si acaso tienes que hacer alguna mudanza. Sí. Es lo único que le pido yo a la vida. Yo a la vida solo le pido eso. Es que si de pronto tú tienes que hacer alguna mudanza que cojas el teléfono y haya alguien que haya alguien al otro lado. Eso y que sabiendo tú que un amigo tiene peros que le digas tú me he comido los peros sabiendo también que tu amigo pasa necesidad y que tu amigo te diga no te preocupes tú me quito yo de comer peros para que comas tus peros. Esas dos cosas yo creo que son lo básico para... Fíjate lo que te voy a decir. Que el que quiera peros que se busque gestiones por cejín. Lo que pasa es que yo las tengo en Murcia las gestiones. Pues nada te buscas te cambias de asesoría te buscas una que esté en cejín. ¿Sabes lo que te digo? Pues yo es que a lo mejor no estoy en mi casa esta tarde. En cejín son buenos los peros. A lo mejor es que estoy ya con el coche cargado dando vueltas. ¿Y por qué no contratas las empresas estas que hay de... Porque... ¿Y por qué no... ¿Por qué sales tú a ligar los fines de semana en vez de irte a un prostíbulo? Pues a mí las cosas me gusta hacerlas, trabajarlas yo. Me parece osada esa comparación. No, ya sí. Pero bueno, no voy a ser yo el que me estás poniendo... Pero si tú fueras... No, pero escúchame, si tú por los fines de semana salieras a hablar con las mujeres, ¿vale? No te haría la comparación con un prostíbulo. Yo no salgo a hablar con las mujeres, yo salgo con mis amigos. Tú vas a clavar la pértiga, que además lo tienes puesto de estado de WhatsApp. Mentira. A ver si clavo la pértiga. No, tengo puesto hello there, I am using WhatsApp. ¿Qué es el que te viene ya? Hello. Sí. Le gusta mucho a mi madre en las siestas ponerse a mirar los estados de la gente y reírse de los estados de la gente. En plan, os quiero mucho, feliz allá Antonio. Y mi madre lo lee, os quiero mucho, feliz allá Antonio. Anda, marrana, no lo quieres nada. Y las mujeres ya son sus tardes muertas. Hombre, la verdad que... ¿Tu madre dice que tiene las tardes muertas? A tu madre a lo mejor si le digo de que me echa un cable... Oye, pues mi madre es muy hacendosa. Te haces la mudanza en un momento. Te haces la mudanza y te arreglas la casa nueva. Pues pásame luego el teléfono de tu madre. Vale. Ella creo que esta tarde sí que está libre. Y luego, bueno, le da una bolsica de perro también. Que pase por mi miso y me lo... Y me deje en perro. ¿No? Y me deje en perro. Así que suavemente Yo me deje en berro Y me deje en perro.